Con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, ella aseguró que no le interesa ganar popularidad a costa de la vida de una mujer. Esto lo manifiesta al referirse al pedido que han hecho algunas figuras del espectáculo de que se ha puesto en libertad el cantante de música urbana Omega, condenado a cinco años de cárcel por violencia intrafamiliar. Máxima Anzueta nos completa el tema. Para la magistrada es casi imposible ponderar la puesta en libertad del cantante, ya que según esta se le dio varias oportunidades y falló. El Ministerio Público fijó su postura en ese sentido, de que lamentablemente el Ministerio Público a esa solicitud, en lo que respeta la competencia del Ministerio Público, no es posible darle adquiescencia, porque eso va en contra de nuestra política, eso va en contra de lo que defiende el Ministerio Público, que es que haya una aplicación de sanción y un cumplimiento para todo aquel que comete hechos de violencia en contra de la mujer dominicana. La fiscal advirtió a aquellos hombres que incurren en violencia contra la mujer y que son enviados a buscar ayuda, a no dejar perder esa oportunidad, ya que no habrá una segunda. Mucho cuidado, mucho cuidado con fallar esa oportunidad, porque ahí sí nos perdonamos. Y no podemos perdonar que se falla la oportunidad de venir al centro, de asistir a un proceso en libertad, porque perdonarlo implica poner en riesgo la vida de una mujer. Al participar en la ceremonia de aniversario del Centro de Ayuda Conductual para Hombre, Berenice Reynoso dijo que en el distrito es donde menos feminicidios se producen. Pero nosotros también necesitamos que la sociedad entienda que esta lucha, que este delito, nos afecta a todos y a todas. Muchos creemos que nunca la violencia va a tocar nuestras casas y eso es un gran error. Del 2015 en adelante y producto de los casos de violencia y sentencias emitidas contra figuras de los medios y del espectáculo, la cifra de atención en el centro conductual se incrementó en más de un 300%. De 2.000 casos promedio anual que llegaban al centro, la cifra subió al doble y algo más. Luego en el 2016 vino el efecto de la fama, que significa que una que otra figura pública, por ejemplo, artista, fueron a las cárceles por incumplimiento de la medida de venir al centro, lo que trajo como consecuencia que los que estaban incumpliendo también lo hicieran. Máxima Anzueta les informó.